...para LACNIC y LACNOC recibirlos en este evento, donde se reúnen profesionales y especialistas en tecnologías de la información de toda la región de América Latina y el Caribe. Agradecemos a Costa Rica por darnos la bienvenida, así como a todas aquellas organizaciones que han hecho posible que estemos hoy aquí, y especialmente a LACNIC Costa Rica como organización anfitriona. LACNIC 26, LACNOC 2016, es organizado por el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe, en conjunto con LACNIC Costa Rica y el Foro de Operadores de Redes de Latinoamérica y Caribe, y se espera la participación de más de 400 asistentes. Daremos inicio a la ceremonia de apertura, para ello contamos con personalidades como Walter Fernández, Vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Junta Directiva del LACNIC Costa Rica, Rogerio Mariano, Presidente del Directorio de LACNOC, Wagner Maya, Presidente del Directorio de LACNIC, Marcelo Jenkins Corona, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Damos la palabra en primer lugar al señor Walter Fernández, miembro de la Junta Directiva del LACNIC Costa Rica y Vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias. LACNIC Costa Rica es la organización sin fines de lucro, encargada de la administración de los nombres de dominiosuperior.cr en Costa Rica. Como parte de la Academia Nacional de Ciencias. También lidera proyectos a nivel local e internacional que promueven el desarrollo de Internet mediante el aporte de tecnologías innovadoras que apoyan el modelo de gobernanza de Internet de múltiples partes y favorece el desarrollo económico y humano por medio de la tecnología. Adelante, Walter Fernández. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Señor Marcelo Jenkins, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Señor Rogerio Mariano, Presidente del Consejo de Directores del LACNIC. Señor Warner Maya, Presidente del Directorio del LACNIC. Damas y caballeros. Es un honor que esta reunión del LACNIC-LACNOC se esté realizando en Costa Rica. Hoy recibimos expertos en redes de toda Latinoamérica y el resto del mundo. Como país sede del evento de tecnologías de redes de Internet más importante de la región, que tiene por objetivo promover la creación de relaciones e iniciativas de desarrollo para la construcción de una Internet abierta, estable y segura para la comunidad de Internet de la región de Latinoamérica y el Caribe. Estamos orgullosos de decirles que Costa Rica lo recibe como uno de los países que más ha avanzado en los últimos años en lo que se refiere al sector de tecnología de la información y comunicación. Logro reconocido por la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esa distinción evidencia el compromiso de los diferentes sectores gubernamentales, académicos y privados por continuar fortaleciendo la red que hoy alcanza a casi cuatro millones de habitantes en todo el país. También la presente reunión es una recompensa para NIC Costa Rica, cuya labor a nivel nacional como administrador del dominio superior .cr a lo largo de sus 26 años se ha distinguido por ir más allá de las labores que competen a un registrador de dominio. Actualmente, NIC Costa Rica es el administrador del punto neutro intercambio de tráfico o IXP de Costa Rica. Instalado desde el 2014 y que en sus dos años en funcionamiento ha conectado a más de 20 empresas proveedoras de internet en su infraestructura. Además, es el órgano conductor del Consejo Consultivo de Internet de Costa Rica, figura ejemplar a nivel mundial en el tema de gobernanza de internet. Estos logros, sumados ahora a ser el anfitrión de la presente reunión de LACNIC-LACNOC, reafirman su posición como promotor de la discusión en torno al desarrollo de la red de internet en el país, como un medio para fortalecer el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y residentes en nuestro país. Además de esta labor, a través de los años, NIC Costa Rica ha trabajado conjuntamente con LACNIC en proyectos de diferentes áreas, como talleres en materia de ciberseguridad, DNSSEC, despliegue de IP versión 6, dirigidos a empresas privadas, academia, autoridades judiciales de la República y miembros del Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática de Costa Rica. También es encomiable su labor de apoyo en el proyecto de capacitación de amparo de LACNIC y sus talleres dirigidos a las empresas y miembros del IXP de Costa Rica, donde la institución promueve la discusión de temas de gran interés para el país y la región. Si bien nuestro país avanza en el mejoramiento de la red de internet y su cobertura en todo el territorio nacional, aún quedan desafíos que debemos superar para cerrar la brecha digital que aún nos afecta. Pero así como existen esos desafíos, también hay proyectos que Costa Rica está sacando adelante para seguir posicionándonos como una nación que crece en cuanto a niveles de acceso a tecnologías de la información. Desarrollados de forma participativa por diversos sectores de la sociedad costarricense y ponen de manifiesto que internet y todo el trasfondo tecnológico y administrativo que gira a su alrededor es tema prioritario de nuestra agenda sociopolítica. La cooperación internacional es fundamental para promover el intercambio de ideas y establecer relaciones e iniciativas para la constante construcción y desarrollo de una internet abierta y cada vez más estable y segura, particularmente en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, lo que repercute, sin duda alguna, en el beneficio de nuestros habitantes. Es precisamente por esto que los resultados de estos eventos son de gran relevancia y son un ejemplo de solidaridad y trabajo conjunto exitoso para el desarrollo de nuestros países. La CNIC y la CNOC pueden estar orgullosos de sus útiles y nobles misiones y objetivos. Los mejores éxitos a todos los participantes de esta conferencia. Espero que su experiencia en Costa Rica sea lo más amena posible y enriquecedora y que los resultados de esta reunión tengan impacto regional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Walter Fernández. En segundo lugar, damos la palabra a Rogerio Mariano, presidente del directorio de LACNOC. LACNOC es la comunidad de operadores de red de América Latina y el Caribe. Esta comunidad está formada por las personas que operan las redes de internet de la región y comparten experiencia con el fin de fortalecer los vínculos entre empresas y realizar actualizaciones en temas de estándares, tecnologías y buenas prácticas de operación de red. Adelante, Rogerio. Buenos días a todos. Buenos días, señor ministro de Ciencia y Tecnología de Telecomunicaciones de Costa Rica, Marcelo Jenks. Al señor vicepresidente de Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Junta de Dirección de Costa Rica, de NIC Costa Rica, Walter Fernández. Al señor presidente del directorio, Wanda Maia, de LACNOC. Bueno, buenos días a las autoridades nacionales, invitados y miembros asociados de LACNOC. Primero, muchas gracias por todos venir acá. Y muchas gracias a Costa Rica por que nos recibimos. Este es nuestro evento anual de LACNOC y para nosotros es muy importante. Lo primero es una lista de participación de grupos de operadores de redes y que hemos buscado hacer un trabajo conjunto con toda la comunidad de América Latina y Caribe. Para nosotros acá es la prueba que nuestra lista y nuestro grupo de trabajo que tenemos en ayuda y desarrollo con todos y todos los grupos y operadores de redes y que quieren el desarrollo y desarrollo de cuestiones de infraestructura y internet en nuestra región. Con mucho gusto que recibamos todos ustedes acá. Para nosotros es muy importante y tenemos la continuidad de trabajo en asuntos que precisan de atención como el desarrollo y desarrollo de IPv6, el desarrollo y desarrollo de infraestructura en América Latina y Caribe y de cosas que necesitamos hacer para mejorar el intuito de ofrecer una mejor ayuda para el usuario final, que es lo que importa. Entonces, LACNOC de alguna manera intenta proveer y ayudar a estos puntos. Es claro que estamos dentro de la estructura de LACNOC y somos muy gratos a esto. y tenemos grupos amigos que, como LACEX o LACTLD, que hacen nuestro trabajo de desarrollar. Para nosotros, para nosotros es importante que todos ustedes participen, todos ustedes estén con nosotros, porque solamente así el LACNOC va a crecer y el LACNOC va a continuar a contribuir y poder ayudar a todos a hacer un desarrollo de nuestra región, que afinal necesitamos desarrollar. Hoy, hoy, tenemos básicamente 343 millones de usuarios en América Latina y Caribe. Y, aún así, tenemos un poco de costo alto de infraestructura. Precisamos hacer el desarrollo de cuestiones como la parte de educación para tecnología. Precisamos desenvolver el desarrollo de nuestra infraestructura en cuestiones de interconexión. Y, simplemente, para nosotros, eso es muy importante. Ustedes, este año, en LACNOC, van a ver algunas apresentações que pueden contribuir de una manera muy importante con esto. Tenemos, por ejemplo, dentro de LACNOC, palestras como de personas como Álvaro Retana, que es una persona que está y contribuye mucho para nuestro grupo, en la parte de IETF LAC. O, vamos a tener una palestra como la de Royce Wright, que es un gran ingeniero de LinkedIn, que habla sobre el desarrollo pessoal de un ingeniero y cómo debe exportar. Tenemos una palestra muy interesante también, de Telegeografic, que, si ustedes acompañar el LACNOC, en el último año, en Bogotá, y comparar con la palestra este año, van a ver que nuestra región está desarrollando bastante. Y tenemos que continuar a desarrollar, tenemos que continuar a compartir, tenemos que continuar a colaborar con nosotros, porque, sin colaboración, nosotros no vamos llegar a ningún lugar. Esta es la idea de LACNOC. Es un grupo de personas que están, de forma voluntaria, a participar, a compartir ideas, y al desarrollo de nuestra región. No participamos, tenemos el principio de que estamos en igualdad con todos. Luchamos por una infraestructura y una internet abierta, una internet que todos puedan usar, una internet que tenga de bajo costo, una internet que sea, y tenga un principio de colaboración. Entonces, nosotros, de LACNOC, en nombre de LACNOC, somos muy gratos a Costa Rica por nos recibir. Somos muy gratos a todos ustedes de estarem aquí y poder compartir con nosotros nuestro evento. Gracias. Muchas gracias, Rogerio. En tercer lugar, le damos la palabra a Wagner Maya, presidente de LACNIC. LACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, es una organización no gubernamental internacional. Es responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de internet para la región de América Latina y el Caribe. Adelante, Wagner. Señor ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, Marcelo Jenkins Coronas, señor vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Junta Directiva de LACNIC Costa Rica, Walter Fernández, señor presidente del directorio de LACNOC, Rogerio Mariano, autoridades nacionales, invitados especiales, miembros y asociados de LACNIC y LACNOC, amigos todos. Primero que nada, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a Costa Rica por recibirnos. Estamos muy contentos de ver tanta gente de la comunidad de LACNIC presente en la sala, más de 435 asistentes registrados que provienen mayoritariamente de 37 diferentes territorios de América Latina y Caribe y también asistentes invitados de otras regiones. Toda esta gente presente muestra que hemos crecido mucho desde nuestra última reunión celebrada aquí en Costa Rica hace 12 años. En aquel encuentro éramos 114 personas reunidas bajo el paraguas de LACNIC y todos interesados en tratar de impulsar el crecimiento de la Internet en la región. LACNIC contaba tan solo con 249 asociados y lo celebrábamos con mucho entusiasmo porque sabíamos que teníamos un gran camino por recorrer. Hoy podemos decir con orgullo que provemos servicios a más de 5.700 organizaciones de la región y entre nuestros asociados se cuentan desde las grandes empresas de telecomunicaciones, las empresas más importantes del mundo, pero también muchos pequeños ISPs, pequeños proveedores de Internet latinoamericanos, pequeños proveedores de Internet caribeños que llevan la conexión y acceso a las poblaciones más remotas del continente. La Internet ha cambiado mucho en estos 14 años de existencia de LACNIC. Cuando comenzamos, eran 8% de los latinoamericanos que tenían conexión a Internet. Hoy la penetración llega a más de 50% y para algunos países superan los 60%. Estos números, me permito decirlo, demuestran que las intuiciones de los impulsores de LACNIC resultaron correctas. Pero si podemos celebrar que pasamos de la mitad de la penetración, no podemos y no debemos olvidar que resta casi otra mitad que necesitamos incluir. Y para continuar esta misión, estamos convencidos de que el crecimiento de Internet en América Latina, en el Caribe, solo será viable a través del despliegue del protocolo IPv6. Y además de la inclusión de las personas, tenemos que nos preparar para la Internet de las Cosas. Por esto, hay dos temas centrales en esta reunión. La Internet de las Cosas y el despliegue del protocolo IPv6, que son temas muy relacionados. Y para abordarlos, esperamos expertos que han viajado especialmente hasta aquí y nos brindarán con sus experiencias, nos brindarán con su conocimiento. Sobre IPv6, actualmente, ocho de cada diez de nuestras organizaciones miembros recibiron recursos IPv6. Y al menos el 30% realizó los trabajos necesarios para la adecuación de sus redes al uso de este protocolo. Según estudios de LACNIC, en la región, al menos siete países presentan tráfego mayor a un porcento en IPv6. Belice, Trinidad-Tobago, San Martín, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. Y cuanto más crece la Internet, más crecen los retos. El agotamiento de PBv4 nos ha traído otro asunto a la mesa de trabajo. La relocalización de nuestros recursos IP, de nuestras direcciones IP. Como registros regionales, no somos garantes de la relocalización de IPs, pero es un tema de mucha importancia que tenemos que abordar, no solo para beneficio de nuestros miembros, de nuestros asociados y de sus servicios, sino para un mejor aprovechamiento de la Internet en beneficio de toda nuestra comunidad, de toda nuestra sociedad. De ello se hablará especialmente en uno de nuestros paneles en esta reunión. Este año celebramos el cumpleaños número 14 de LACNIC y llega en un contexto mundial marcado por un hecho histórico. En pocos días, si todo se cumple tal como ha sido acordado, LACNIC estará asumiendo, en conjunto con los demás registros regionales, los registros de Internet, el rol de supervisión sobre las funciones que IANA realiza a favor de la comunidad de números. El acuerdo SLA con ICANN, si todo se cumple tal como ha sido acordado, debe entrar en vigor después del 30 de septiembre, cuando estemos culminando nuestra reunión. Es un paso significativo en la historia de Internet, es un paso significativo para el desarrollo de Internet. Las diversas comunidades operativas en este contexto, las comunidades de números, nombres y protocolos, van a tener autoridad para supervisar diversas funciones, lo cual conlleva a una responsabilidad adicional. Estamos seguros que hemos nos preparado para este desafío y los vamos a asumir con mucha propiedad, basados en el modelo multi-stakeholder, que desde los principios de LACNIC ha impulsado el desenvolvimiento de LACNIC. Certamente será una semana de mucho trabajo y también de muchas expectativas. Este encuentro que hacemos en la segunda mitad del año tiene características especiales, ya que lo hacemos en conjunto con nuestros hermanos de LACNOG. De hecho, LACNIC 26 y LACNIC 16, el sétimo evento conjunto. Y gracias a esta alianza con LACNOG, es que hemos duplicado las oportunidades de relacionamiento, de discusiones de políticas, de discusiones de temas técnicos y de entrenamiento para la comunidad de América Latina y el Caribe. Es una muestra de nuestra capacidad de trabajar, de nuestra forma de trabajar colaborando y apoyando el fortalecimiento de las iniciativas regionales que contribuyen para el desarrollo de la comunidad de Internet. Para ir finalizando, queremos agradecer especialmente a nuestros anfitriones, LACNIC de Costa Rica, en nombre del representante de su junta directiva, por recibirnos en su casa y posibilitar la realización de este evento. Sabemos todo lo que implica organizar un evento de LACNIC y es por eso que lo agradecemos muy especialmente. Y también a todos los patrocinadores que han apoyado nuestras actividades y nos permiten llevar adelante esta exitosa reunión. Gracias por el apoyo. A Internet Society, CGI, NICBR, Instituto Costa Ricense de Electricidad, Cisco, Google, ICANN, MX Tools, NTT Comunicaciones, Antel, Netflix, Facebook, Secure64, Globenet, Aussie Hardware, AMS-IX y Copa Airlines. Por último, en nombre del directorio, agradezco al siempre eficiente staff de LACNIC por la conducción del evento y afirmo para los presentes nuestro esfuerzo con la construcción de una Internet estable, abierta y segura con el servicio social, económico y cultural de América Latina y Caribe. Y para finalizar, si usted me lo permite, señor ministro, bienvenidos todos a Costa Rica. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Wagner. Por último, presentamos a Marcelo Jenkins Corona, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones promueve el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones como elementos fundamentales para el desarrollo socioeconómico del país y para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos por medio de la articulación de las acciones de los sectores académicos, privados y gubernamentales. Gracias. 300 millones de personas están absolutamente desconectados de la mejor invención tecnológica que ha ocurrido en las últimas décadas, desde la invención de la computadora. Una herramienta básica para el desarrollo del conocimiento, para el acceso al conocimiento y, por lo tanto, el desarrollo humano y el bienestar social de todas las sociedades. ¿Qué estamos haciendo desde el punto de políticas públicas para lograr que ese otro 50% de la población tenga acceso a Internet? En otras palabras, romper un poco o disminuir la brecha digital. Eso también tiene que ser parte de la discusión de este tipo de foros. Me interesa también muchísimo la parte del Foro Global de Respuesta a Incidentes y Equipos de Seguridad, que es, creo yo, una actualización permanente en los temas de ciberseguridad. No sé si observaron ustedes ayer el debate de los candidatos presidentes en Estados Unidos. El tema de ciberseguridad fue uno de los temas más candentes. Hay una candidata, cuyo nombre no voy a mencionar, que conocía el tema y dio una buena exposición en poco tiempo que tenía. Y había otro candidato, cuyo nombre no voy a mencionar, que no sabía nada del tema. Y lo que hizo fue una diátriba en contra de otros países que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Bueno, este no es un tema político. Es un tema, a nosotros nos toca la parte técnica. La parte política la manejan los presidentes y los ministros y esas cosas. La parte técnica es la importante. ¿Cómo vamos a lograr desarrollar herramientas para proteger a nuestros países de ciberataques? En Costa Rica, por ejemplo, un país pequeño, tenemos un ciberataque de algún tipo, generalmente un denial of service o algo parecido, a una página web del sector público cada 18 horas. Y eso es relativamente poco, y eso se va a seguir incrementando. La mayoría de esos ataques son cosas sin importancia. Pero hay algunos que sí han robado información privada, que es información importante, no solo para el gobierno, sino para el ciudadano. Tenemos a nivel nacional una agencia de protección de datos, pero es una agencia cuya implementación de la protección de datos es un tema jurídico y político, no técnico. ¿Quién defiende al ciudadano de que sus datos sean privados y no sean publicados o accesados indebidamente, ya sea por hackers nacionales o hackers internacionales? ¿Y qué estamos haciendo para mejorar esa protección? Esos son temas que se deben discutir en este foro. Viendo el programa de la CNIC y la CNOC durante esta semana, hay una serie de interesantísimas conferencias, presentadores de primera línea de toda la región, que nos van a brindar su conocimiento, talleres, paneles, mesas redondas, el foro sobre ciberseguridad. Muy, muy interesante el programa. Gracias por traerlo a Costa Rica. Les deseo muchos frutos, muchos éxitos, que la CNIC siga siendo la punta lanza del desarrollo de Internet en Costa Rica y que no sea Costa Rica y Latinoamérica, y que no sea la última vez que este evento se haga aquí en Costa Rica. Bienvenidos a todos, mucha suerte el resto de la semana. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Gracias a todos por su participación. Esperamos disfruten de los paneles y sesiones que tendrán lugar esta semana en el Hotel San José Palacio en Costa Rica. Mi nombre es Paula Otei, soy parte de la staff de la CNIC, y junto con mis compañeros estaremos durante toda la semana para ayudarlos ante cualquier consulta, y les pido en esta oportunidad si pueden levantar la mano si ustedes los conocen y los pueden ubicar. También a los compañeros de la CNIC, por favor. Estaremos con gafetes y nuestros nombres identificados. Damos por inaugurado el evento la CNIC 26, la CNIC 2016. Muchas gracias a todos. Aplausos.